Buenos días a todos, son las 7 y 59 y ya estoy listo para empezar la maratón, acá están los libros El cuaderno para las notas, los separadores y la cámara Nos vemos a las 4 y media para el envío, un envío de 20 minutos, 25 minutos Para que nos contemos cómo va la maratón, cuáles han sido nuestras experiencias Así que nos vemos ahí a las 4 y media, muchos éxitos y ánimo para esta maratón, mucha energía, chao Bueno, soy Luis Miguel del futuro y vengo a contarles algo antes de que empiece el vlog de la maratón Veo esa cara de dormido que tenía y también el entusiasmo y pienso No tenía ni idea de lo que iba a pasar ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena lectura Hoy con la segunda maratón de lectura del Estante Literario en el que ustedes eligieron lo que yo voy a leer Acá están los libros seleccionados La idea es leer desde las 8 de la mañana, que son ya, son como las 8 y 3 Hasta las 12, 1 de la mañana de hoy La meta es leer 500 páginas de estos libros que escogieron ustedes Voy a empezar por Una habitación propia de Virginia Woolf Después iré intercalando esta antología poética de Pessoa con este también de un tal Lucas Y la novela seleccionada es El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez Esos son los libros que leeré Espero primero abordar Una habitación propia Después El ruido de las cosas al caer para por la noche haber terminado de leer seguramente estos dos libros Ya vi que mucha gente está conectada a Maratón en redes sociales, en Instagram con el hashtag Maratón el Estante Literario, Maratón el Así que bueno, no puedo perder más tiempo a empezar a leer y a darle hora a esta maratón Chau Bueno son las 9, llevo ya una hora larguita leyendo El primer capítulo de Una habitación propia terminado y quería mostrarles algo que en un descanso Me metí al chat de mi familia y me mostraron que hay un búho en un árbol Que queda al frente de mi pieza, miren que belleza Bueno ya Van a ser las 11, llevo leídas, casi 2 horas y media y hoy en el tercer capítulo Una habitación propia de Virginia Woolf Esperaba terminando para las 12, pero vamos a ver, el caso es que si espero que para las 12 esté terminado y que vamos a hablar en el en vivo de hoy Bueno ya son las 12 y media, llevo 4 horas leyendo, más media hora que me he descansado por ahí Voy a despasar otro ratito Va muy bien a lecturas, voy como a la mitad de una habitación propia y voy muy motivado Me tocará quedarme por ahí hasta la 1, yo calculo Pero me motiva muchísimo sentirlos a ustedes ahí, saber que están allá leyendo también, publicando sus cosas en Instagram No las he podido ver todavía, pero las veré ahorita a las 4 y media que salen en vivo Así que bueno, les disfrutaré de esta frutica y ahorita nos vemos A Barón le gusta la manzana, ¿cierto? Barón, miren Bueno, la fruta me hizo cambiar de opinión y como mi mamá me dijo que íbamos a almorzar en una hora Decidí cambiar de lecturas y voy a leer estos dos un poco hasta que almuerce Y ya después de almuerzo continuo leyendo en una habitación propia Para terminarlo antes del en vivo y comentarles qué tal Así que bueno, espero que ustedes estén muy bien Verán estas energías que les mando en el futuro Pero espero que el deseo de mandárselas les llegue Así que bueno, nos vemos ahorita y seguimos leyendo estos dos libros Chau Bueno, es la una y media y llevo casi 5 horas leyendo Ya tengo que almorzar Voy por la mitad de un tal Lucas que parece un rayuelita Como en la maratón pasada tengo la impresión de que ya es medio día y no voy a la mitad de lo que tengo que leer Pero evidentemente porque empecé a las 8, será que termino todo lo que quiero leer No lo sé, pero va muy bien Ya es hora de almorzar y me deben la premiante necesidad de mostrarles el delicioso almuerzo de domingo en mi casa Bueno, empieza otra tanda de lectura Ya van casi 5 horas y son las 2 y 20 Ya almorcé, todo bien Y entonces así las cosas Me faltarían 10 horas por lo que estaría terminando más o menos a las 12 y media Pero con los descansos Y el en vivo y todo Pues supongo que terminaré por a las 1 y media de la mañana o 2 Bueno, son las 3 y media Y tengo un sueño impresionante No se imaginan El último maratón no me dio tanto sueño como hoy Así que me preparé de un café delicioso Y seguiré leyendo No creo que haya terminado Una habitación propia para antes del en vivo Pero así avanzaré muchísimo Ya casi terminé este libro Y muy motivado por ser con lo siguiente Está siendo un día maravilloso afuera Así que quizás ahorita lea en el balcón Oh, el atraso Bueno, la antología de Pessoa Empecé por el guardador de rebaños De Alberto Caeiro Y les voy a leer esta belleza de pueblo No siempre soy igual en lo que digo y escribo Cambio Pero no cambio mucho El color de las flores no es el mismo al sol Que cuando pasa una nube o cuando entra la noche Y las flores son color de sombra Mas quien mira bien ve que son las mismas flores Por eso cuando parezco no estar de acuerdo conmigo Fíjense bien en mí Si estaba vuelto a la derecha Me he vuelto ahora a la izquierda Pero siempre soy yo Teniéndome en los mismos pies El mismo siempre Gracias al cielo y a la tierra Y a mis ojos Y mis oídos atentos Y a mi clara simplicidad del alma Bueno, van 9 horas y 28 minutos leyendo Ya terminé una detención propia En río de las cosas al caer Voy a la página 37 muy muy mal Están 200 páginas que tengo que leer En 5 horas y media Y según los cálculos entonces termino Más o menos a la una y media de la mañana Bueno Será a seguir Voy empezando la tercera parte del libro y Cumplo 12 horas De maratón Me queda Una hora y media Una hora y el cuarto Voy con el ruido de las cosas al caer Pero no creo que lo vaya a terminar Voy en la mitad Pero espero llegar A la página 176 Es decir que me faltarían 100 páginas Es lo que creo que alcanzaré Esperamos que haya más Pero para despertar también un poquito Voy a comer este helado Acabó la maratón de 15 horas Quien lleva de lectura 1 y 45 de la mañana El balance Se los cuento mañana Chao Hey que más lectores Luis Miguel acá Hoy es martes Después de haber descansado muchísimo Ayer lunes Que casi que dormí todo el día Estoy muy tranquilo Me desconecté muchísimo Porque no se imagina lo fatigado Que terminé la maratón el domingo Los años no llegan solos Como vieron la maratón estuvo genial Estuvo muy divertida Los libros que leí estuvo muy buenos Pero les tengo que decir algo Y no tenía ni idea De que la maratón Iba a ser como fue No fue lo que me esperaba Y no fue lo que me esperaba Por dos cosas La primera es que la maratón No me rindió tanto No leí las páginas Que leí la primera maratón Incluso estuve muy lejos de eso En las 15 horas que leí Leí 112 páginas Por una habitación propia 157 páginas Del río de las cosas al caer Que eran los dos libros Que yo me quería terminar en la maratón No lo pude El río de las cosas al caer Lo llegué como a un 70% Así que bueno Leí 51 páginas De un tal Lucas De Julio Cortázar Y leí aproximadamente 20 páginas De los poemas de Pessoa En total fueron 358 páginas Pero bueno Entre ayer y hoy Me terminé Un tal Lucas Y el río de las cosas al caer Para preparar las reseñas Que vendrán después Mis comentarios No sé por qué me rindió Más poco la lectura esta vez Estoy muy decepcionado De mí Pero Tengo ganas de venganza Así que vendrán más maratones Donde por fin Logré hacer más de 500 páginas Que muchos de ustedes hicieron Y eso precisamente Fue lo otro Que no me esperaba De la maratón Y fue Haber logrado Que ustedes Leyeran conmigo Eso fue lo más grande Que logré En esta maratón Su compañía Cuando pensé En invitarlos A la maratón En realidad Fue algo muy retórico Yo no esperaba Que ustedes realmente Se fueran a unir Y muchísimo menos Que fueran tantos Fue increíble Me encantó verlos ahí Me encantó verlos Compartiendo sus lecturas En Instagram Mucha gente se unió Compartiendo todo En historias En publicaciones Estuvimos en el live A las cuatro y media Estuvo magnífico Y eso me hizo sentir Extremadamente acompañado Y muy feliz De sentirlos a todos Hice una encuesta Preguntándoles Cuántos libros Cuántas horas Y cuántas páginas Habían leído Y quedé impresionado Aunque no todos Los que publicaron fotos Leyendo y se unieron A la maratón Respondieron la encuesta Que hice en Instagram Les voy a contar Las estadísticas De los que sí respondieron De aproximadamente 15 personas Que lo hicieron Leímos 93 horas 19 libros Y 4557 Páginas Qué locura Yo quedé realmente feliz Con esta maratón Con el hecho De que ustedes se unieran Con que hubiéramos Estado conectados Leyendo Compartiendo nuestras lecturas Así que no a la hora De que vengan Las próximas maratones Porque sí Habrá más Habrá más maratones De 15 horas Y también habrá De las maratones Que hablamos Donde vamos a leer Un libro en un día Se imagina leer Por ejemplo 100 años de soledad En un día Magnífico Eso lo vamos a hacer Vamos a ir organizando Los próximos meses También me surgió Una idea De hacer una lectura conjunta De un libro No muy largo en un día Entonces por ejemplo Un libro de 100 150 páginas Que podamos empezar A leer por la mañana Y terminar la lectura Con un envío Por la noche Para comentar Cómo nos fue Qué opiniones tenemos Y todo eso Es magnífico Cuéntenme ustedes Qué opinan De esta iniciativa Que podemos hacer En agosto Y si tienen algún libro Así corto Que queramos O que propongan Para leer Déjenmelo en los comentarios Porque definitivamente Esa mini maratón La quiero hacer Muchísimas gracias A todos los que participaron En esta maratón Los quiero muchísimo Me hace muy feliz Tenerlos acá Así que bueno Vendrán más cosas Muchas más buenas lecturas Y nosotros nos vemos En el próximo video Chao Chao